¡Suscríbete al canal! Relativamente cortos, ¿no? Fueron como 20-25 minutos cada uno y el del episodio anterior, el de la bruja, duró casi una hora, tío. Bastante curioso, ¿no? Ese salto de duración. Perdón. Ay, Dios mío, que me muero. ¿Qué es este corazón? ¿Te gusta el juego? Dejo una resiña en Steam. Ah, vale. Vale, sí. Cuando me lo pase. Continuar, seleccionar nivel. Se me ha cambiado la configuración. Estoy con el ratón por haberle dado el corazón. Espero que no influya en nada. A ver. Sí, se podrá volver a cargar la del mando. Vale, bien, bien, bien. Habíamos conseguido... ¡Lol, chaval! Teníamos, es verdad, la escopeta esta. ¿Qué cojones? Bueno, no he llegado a conseguir las 20 calaveras en ningún nivel. Bueno, bueno, miren quién está aquí. Hola, Jack. Qué bueno verte de nuevo. Me gustaría decir lo mismo, pero eres un pequeño y desagradable imbécil. ¿Qué pasa? Te imaginas, fin del juego. Gracias por jugar. Espero que te haya gustado. Parararán, pararán, parararán, pam, 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 pam. ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Otra musquetes! ¡Atentos, Jack! Lo vi de refilón, eh. La calavera esta. A ver, lo que más importante para mí es encontrar lo que hay que encontrar, ¿vale? Las calaveras rojas. ¿Por qué hay agua? ¿Por qué te puedes morir? ¡Ey! ¿Hice caminito? Nada, no llevo a ninguna parte. Bueno, sí, pero no quiero ir por ahí. ¡Tú, tú, tú! Este lugar está... ¡Tudurrutu! Estamos en el medio de una zona de guerra. ¿Qué se pasa aquí, pájaro? No me digas que estamos perdidos. Ni se te ocurra decir eso. No estamos perdidos. Solo estamos, bueno, tratando de encontrar el camino. Es infortunio cuando la bruja me distrajo de la verdadera misión. Encontrar al hechicero. Pero ahora estoy seguro que el rastro de magia del hechicero está por aquí. ¿Estuvo aquí hace poco? Hace muy poco. Debe haber pasado recién. Entonces tenemos que atacar este lugar. Eso no es cierto, Jack. Esta fuerza es impenetrable, pero esta vieja torre de asedio podría hacernos de mucha ayuda para cruzar ese muro. Llegó la hora de las manualidades. Recoge algunas de esas tablas de madera que andan por aquí. Podemos utilizarlas para reconstruir la torre. Cuatro buenas tablas será más que suficiente. Tres manos a la obra. ¿No puedo subir aquí? No. Aquí, otra aquí. Maravilloso. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Por ahí me moriré, seguro. A ver, ¿por dónde empiezo a subir? Por aquí. ¿Llego aquí? Bien. Hay varios caminos por aquí arriba, ¿eh? ¡Ajá! Vale, escúchame. A ver si vemos alguna calavera roja. Ahí estaba el búho. Parece que hay alguna, pero no. Me gusta mucho la música. Aquí me da, no. Complicadísimo. Vale, queda esta. ¿Qué aquí? ¿Cómo se llega? ¿Habrá que saltar desde allí? No creo, ¿no? Ah, vale. Me las puedo apañar. Vale. Pues me queda una. Ahí tenemos tres. Quita, bobo. ¿Era por aquí? Podrían haber puesto enemigos, ¿no? Aquí en el campo de batalla. Lo habría hecho un poquito más dinámico. Me siento solo. Vale. ¡Guau! Vale, buen arma. Buen arma, la verdad. Balanceada. Hostia, balanceada, balanceada, balanceada. ¿Cuánto tenemos opción de Jack? Vuelvemos a la lechuza. Gente, ¿está muy alto el juego? No, ¿verdad? Está bien. Yo creo que está bien. Se escucha, está grabando. Perfecto. A ver si tengo que revisar de vez en cuando. Si no me he equivocado en nada. No sería la primera vez que estoy grabando y luego está muteado, ¿sabes? Y pensar que esta madera se iba a desperdiciar. Qué mal. A no desperdiciar, a no desechar. Vamos a reciclar esta torre. ¡Va la carga! ¿Con cuatro tablones has hecho una torre de asedio? Grandes, coño. Podremos entrar por ahí, Jack. Ataquemos esa fortaleza. Qué guapo, mira. Han penetrado en la reja perimetral. En guardia, calabaza asquerosa. Te lo explico. Está un poco OP, ¿no? ¿Y si disparo en el aire? Wow. Bueno. Igual está un poco OP, ¿no? Igual está bastante OP. ¿Algo por aquí abajo? No, no. ¿Y por allí? Tampoco. ¡Bien luchado, camarada! ¿Francotiradores? Bueno, no aguantan mucho. Espérate, 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 hermano. Acaba de vernos aquí una cosa. Amigos, mi panita. No llega, ¿no? El disparo. Muy lejos. Toma. Ese sí. Pica la cara. Ah, un momento. Ah, me pica el brazo. ¿Qué pasa? Pica todo. Hmm, un momento. Ahí hay otra. Y la... Vale. Qué visión tengo, ¿eh? Bueno, también te digo. No es que estén muy ocultos, que digamos, ¿no? Bastante quince esto del gramófono. Pero el gramófono no tiene ninguna relevancia en el juego. Quiero decir, las calaveras rojas al menos sirven para comprar trajes. ¿Pero los gramófonos? ¿Me entendéis? O sea, no tiene ningún tipo de utilidad encontrar el gramófono. Me imagino que sacar el logro, pero... Ya está. Lo han puesto ahí como para rellenar algo, ¿sabes? Por ahí no hay nada. No. ¿Qué es esto? Veo a un chico muy malo controlando un arma demencial. Me gusta este mapa. Todo lo que tenga que ver con castillos, me flipa, gente. Todo lo que sea un castillo, es lo mío. Me encantan. ¿Habrá algo por aquí? No, no. Mierda, si tocas el agua te mueres. No quiere tocar el agua, lo prometo. Quiere quedarme por la orilla. ¿Qué? Tú, 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 tú. Calaverita roja. ¿7 de 20 ya? Tenemos casi la mitad. Por aquí no hay nada. Mira, ahí hay otra. Que no puedo coger. Pues estoy como en combate, ¿no? ¿Y esa línea de meta? Mira, hay una línea de meta allí. Ah, vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo. Hay que empujar esto. Ay, que la belleza también le pega a los suyos. Buen detalle. Muerte, pesado. El ataque aéreo es brutal, ¿eh? Oito, estaba leyendo críticas del juego y le ponen como un 8, ¿eh? Le ponen entre un 8, un 7, 7 y medio, 8. Parece que a mucha gente le ha tocado en la fibra sentimental, ¿no? En la nostalgia. Un juego como este. Eso es bonito. Dios, 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 Dios. Lo que pega. Igual le puedo tanquear. No. Ni de broma, vamos. Hostias. Hostias. Me han borrado, tío. No me hagas que toque mover el carro otra vez. No. ¿Puedo cogerlo? Ya lo cogí. Ah, ya lo cogí. Estoy mirando a ver dónde hay más calaveritas. Heria, 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 heria. Homero. Las cosas hay que hacerlas bien. Pero, hijo, dale a quien tienes que darle. Vale. Madre mía, chaval, que rota está la escopeta. Puedo utilizar la espada, por ejemplo. Tú debes llamarme, señor. Espada mágica que habla, jovencito. Ah, vale, coño. Leí el mensaje mal de la espada. Dice, tú debes llamarme señor espada mágica que habla. Jovencito. Lo he leído todo mal, logo. Full indio. Hasta luego. A ver si leo las cosas del tirón, ¿sabes? Y las leo fatal, no he hecho. Vale, esto que es un juego de... Esto que es un juego del topo. Salty, ataca para estrellarte contra él. A ver si se puede que toque hacer. Ah, vale, que está subiendo el chisme ese. Hay que llegar arriba del todo. No entiendo. No entendía. Va a ser que ha obligado, ¿no? Logra es bloqueado. Golpea el topo. Justo lo que dije. Es que es el juego del topo. Toda la pinta del juego del topo. Me gusta la espada, pero me gusta... La escopeta está rotísima. Bueno, por aquí no habrá ninguna calavera roja, ¿no? Vamos a explorar esta, esa. Y por aquí, nada, ¿no? Vale. Muéstrame que has aprendido, Jack. Cada vez que leo Jack, me acuerdo de Jack Sparrow. No sé. Lo tengo ahí en el subconsciente, tío. ¿Puedo subir por ahí o puedo ir por aquí, no? ¿Por qué hay? Ah, vale. ¿Puedo subir por ahí? Ahora, lo voy a pasar por aquí arriba. Ah, mira. Lo he visto. No pensé que podría haber calaveras en el aire, tío. Pero sí. Puede ser, tío. ¿Será que en los niveles que me han faltado había algún así en el aire? Vale. Muy posiblemente, ¿eh? Las calaveras que me han faltado en niveles anteriores igual estuvieran así suspendidas en el aire. Lo cual no me hace mucha gracia, la verdad. ¿Y estos señores aquí? Por favor, ¿puedes creer esto? Nos toca cuidar la puerta mientras que Gary controla el tabuquete. Tienes toda la razón. Gary siempre se queda con las mejores tareas. Ah, por lo menos todo está tranquilo por aquí. Es el trabajo más tranquilo de todos. Ah, un monstruo. Un monstruo de verdad. Estamos bajo ataque. Qué ironía. ¿Dónde está Gary cuando lo necesitamos? ¡Gary! Olvídate de la ironía. ¡Los carros! Tenemos que cerrar la puerta ya mismo. ¿Empujar? Ah, que es una carrera. A ver, ya está. A ver, no es una carrera esto. Dañadísimo. ¡Ahí va! Quita, pelotudo. ¡Güey! ¿Qué es ese repris que pega, loco? Escucha, que no puedo darle más, que se me cansa el dedo, ¿eh? Vale. Eso me cansaba el dedo, que flipas. No me voy a ir volviendo, ¿no? De cara a apostar. Pues sí. Aposta segura, crack. Logro es bloqueado. Fórmula 1. Fórmula 1. Buen juego de palabras. Mira el comerciante. ¿Qué pasa, crack? Ahí está, Jack. Hola. Qué coincidencia que nos sigamos encontrando. ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar es una zona de guerra. ¿Una guerra entre monstruos y humanos? ¿Cómo podría negarme? Nuevos clientes a la izquierda, nuevos muertos a la derecha. Y aquí estoy yo en el medio, con ofertas infartantes. Qué astuto. ¿Te gustaría echarle un vistazo a mis nuevos productos? Ese atuendo está para morirse. A ver. Tengo 50, ¿eh? El esqueleto. El cuervo. A ver. Bueno, está chulo y tal, pero... El samurai. ¿Cuáles me faltan? Me faltan de 30, de 20. A ver, es un bonito gesto que tenga así coleccionables, trajes y tal. Pero yo insisto, le podrían haber dado un uso mejor a las calaveras. Podrían haber puesto un sistema un poquito más profundo en temas de daño, de habilidades, magia, ¿sabes? Les habría quedado un juego mucho más completo. Pero vamos, esa es mi opinión. ¿Esto qué es? Un trabuquete. ¿Es un trabuquete? Quita. ¿Por dónde me da ese? Ah, míralo, está ahí arriba. Ay, perdón. Venga, cracks. ¡Tun, dun, dun, dun! ¡Tun, dun, dun, dun! Venga, está loco. Por aquí no hay ninguna calavera roja, de verdad. Ardan, amiguitos, ardan. Creo que estoy disfrutando de esto. A ver. No, ¿no? No hay ninguna por aquí. No, no me dejo nada. ¡Coño, el caronte! ¿Otra vez tú, crack? Que se repitan tanto las cosas. Miren quién llegó. Tú de nuevo, el tacaño que no quiere darle propina al capitán. Esta vez nadie ha pagado por tu viaje, Jack. Espero que hayas traído un par de monedas esta vez. Por supuesto, te puedo pagar con mi puño en tu cara. O puedes simplemente llevarme en tu bote. Qué miserable eres, Jack. Está bien, te llevaré esta vez. Pero te voy a abrir una cuenta, Jack. Mira, calavera roja ahí. Agárrate. Tiene poco alcance, ¿eh? Hostia, ha atravesado la pared. Qué falso. Guardando. Guardando. Tiene bastantes checkpoints. Tu, 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 tu. No dan vida los esqueletos Los fantasmas estos Hay que seguir por el otro lado, ¿no? Ahí viene el barco Tu, 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 tu Vale, sí que llego Vaya, los esqueletos voy a darle con la espada Mejor, yo creo Pega más en área Realmente tengo la sensación De que estas fases así Automáticas Son para alargar el juego, ¿no? Ese fue el último viaje gratis Tacaño, asqueroso La próxima me las pagarás Veo calaverita roja Ah, aquí hay otra Mira, pues una aquí Ah, no puedo entrar Bueno, ya basta, ¿no? Vale, una aquí Eh, esa como la cojo Vale Otra aquí Bueno, realmente era saltando por ahí, ¿no? De ahí, ahí, hasta allí Bueno, pero como soy un hacker Pues irías por aquí Por allá, por allá Y cogías la, la esa Pero bueno Yo lo hago más fácil Creo Bueno Bueno, eh ¿Hacia dónde es, loco? ¡Juente! Bueno, ¿hacia dónde es? Se me está escapando algo, ¿eh? ¡Pum! 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 ¿Hay alguna entrada por aquí abajo o algo? ¿Se habla con Caronte otra vez? ¿No, no? ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡Joder, macho! ¿Qué me ha costado esto? Soy bastante tonto Bueno, ¿y para dónde es ahora? Gente, ¿qué pasa? No encuentro la salida de las zonas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque aquí arriba no llego, ¿eh? Nada, no llega el personaje Ahí arriba Ahí ¿Esto me hace daño? Bueno No, no me hace daño Espera, espera Que lo averigüe, ¿eh? Bueno Por aquí no es Por ahí no A ver, tendré que saltar ahí ¿No? Oye, pues No, no sé Gente Estoy algo perdido, ¿eh? Estoy un poco lost Escucha No te creo No va a ser por aquí Ni de coña, ¿no? Nada Acabo de hackear un poco esto Pero nunca Nunca me había costado tanto Encontrar el camino ¿Qué está pasando? Por aquí no es ni de blast Vamos ¿Será que ha fallado algún script? Que active algo ¿O tengo que hacer que la ballesta Le pegue a algo? No lo sé Ah, me caches en la mar No había visto esto Gente No lo había visto Estaba ya Volviéndome loco No lo había visto Me estaba volviendo absurdamente loco Y dije No puede ser Estaríais vosotros desquiciados Genio, por Dios Lo siento Estoy ciego Y tenso y tonto también Sí, bastante Y de esta manera El grandioso Jack No me vi que ponía ¿Llego? Sí Vale, por aquí no hay nada Este puto está amainado con explosivos Tengo mis dudas sobre esto ya ¿Dónde están los explosivos? ¿Azlul? 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 Porque hay que elegir ¿De calaveras? Aquí sí Esta torre bloquea nuestro camino Jack Ya sabes que tienes que hacer Faltan poquitas ya Y se queda al lado de la explosión Eres un grande Jack No le temes a nada Joder Lo sabía Yo tenía razón Ahora regresemos por donde vinimos Y crucemos Pum, 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 pum Vale, vamos por aquí Esa sería el final del juego, ¿no? ¡Uh! Como sorteo la muerte, eh Ahí está Por aquí Calavera roja Nada ¿Vo a llegar ahí? ¿De alguna forma? Por arriba Por arriba Si no quita nada esto O al menos no quita casi nada No llego Si tendrías algún dólar Porque cada vez que has muerto Tendrías 14 Pero escúchame Que el salto ahí No veas A ver No te caigas, eh Pobrecillos Se asustan todos Por aquí nada Pa' milanda Pa' milanda Por aquí nada No hay calaveras por aquí, eh ¡Ahí me caigo! No Uf Por aquí creo que hay algo Efectivamente, papá Es que ojo avisor tengo, eh Impresionante Me faltan dos calaveras No hay arriba ni nada, ¿no? No hay arriba, no se puede llegar Ya llegamos La gran ciudad Está un poco más destrozada De lo que imaginaba Escucha, ¿cómo que ya llegamos? Nos faltan calaveras Uh, esta guerra está divertidísima ¿Qué está pasando aquí, pájaro? Este lugar parece el mismísimo infierno ¿Qué opinas, Jack? De esta maldición que ha hecho el diablo Que ha echado el diablo Los monstruos están cazando a los humanos Sí, a mí también Estos monstruos estúpidos Todavía no pueden diferenciarme A los otros humanos Los monstruos ya han entrado en la ciudad ¿Y eso a quién le importa, Jack? A la verita A la coña Diecinueve ¿Será por fin Este nivel En el que consigamos las veinte? No sé Me hace ilusión conseguirlas Me hace bastante ilusión Conseguirlas todas Por aquí nada Está repleto de ratas Y ni siquiera Son las que puedo comer Para que rompen las alcantarillas Eh, el último Vale, lo conseguimos, gente Las veinte Las veinte Las veinte calaveritas Tú, te estás reventando Hola Las tenemos todas ¿Logras bloqueado? Cariño Te estás obsesionando Sí soy Sí soy También el tema de coleccionables Siempre me obsesiona un poco No, no os voy a engañar O sea, entre conseguir las cosas Y no conseguirlas Prefiero mil veces Intentar conseguirlas Aunque luego me pase el nivel Y me queden unas pocas Como en el Kingdom Rush ¿Sabes? Me gustan los desafíos Y completarlos y tal Con tres estrellas ¿Me obsesiona conseguir todo? Sí soy ¿Otra carrera? Otra carrera, tío Compañero Realmente hemos hecho todo mal ¿Cómo hicimos para descuidar la puerta? Gary nos matará No es nuestra culpa ¿Quién iba a adivinar que Gary Sería ascendido solo porque el capitán Explotó por los aires? No se preocupen, muchachos Podemos superar esto Solamente tenemos que asegurarnos De que nadie pase por esta puerta Tenemos que... Wow Ustedes realmente son muy malos, guardias Hostia Lo de pulsar la A, tío Se me cansa la mano Que flipas, eh Mira, tonto Este minijuego creo que está hecho Para que no lo puedas perder Porque al final Mira, el tío te adelanta ahora Súper fácil Cualquiera de ellos Mira, ¿ves? Te adelanta sin que puedas hacer nada Pero en la recta final No te adelanta Eh, eh, que me ganan, eh Dale, Jack Se me cansa la mano, gente Madre mía Madre mía Que son tontísimos Madre mía Me han cerrado la puerta en la cara Yo dije, es imposible perder Sí que es imposible Pero tú, pero Le metí con el cuervo Y no se detuvo Ay, espérate Que se me cansa la mano Es muy desenfadado el juego, ¿no? Aunque tiene este aspecto Es tan creepy y tal Bueno, creepy Este aspecto... ¿Cómo se dice? Así como de... Bueno, de Halloween Es bastante desenfadado Divertido La dificultad no es la seña Identitaria de estos juegos Se me cansa mucho la mano, chavales Madre mía Me canso menos con las 5 pajas diarias Os lo juro No me vais a adelantar ¡Uy, Dios mío! ¡Uf! Se la he liado ¡Que flipas! Se la he liado ¡Que flipas! Aquí ya no busco nada Porque ya tengo todo Esta plaza Tiene pinta de voz Esto tiene pinta de voz Os he dicho esto varias veces Pero este lugar Me da calor fríos ¡No! ¡Que guapo! ¡Que guapo está, tío! ¡Que bien hecho está! ¡Aquí está! ¡Aquí está Dor! ¡Guau! Estás grandecito, ¿no? ¿Qué se supone que eres? Yo ser Dor Yo ser el rey de los monstruos ¡Dor destruye ciudad! ¡Dor aplasta humanos! Eres muy elocuente Parece que tenemos una meta en común ¡Dor huele humano en ti! ¡Dor aplasta humanos! Tranquilízate, grandote Puede ser que estemos en el mismo bando Pero no dejaré que me maltrates ¡Dor te aplasta! Estos monstruos realmente son más densos que un mol Escúchame, idiota Esta es mi última advertencia Vete antes de que te rompa las piernas ¡Te lo advertí! ¡Corre por tu vida, Jack! Su armadura parece impenetrable Tus armas no sirven de nada ¡Caballeros! ¡Ataquen! Aplasten a esa calabaza antes de que deje entrar a alguien peor Vamos a poner un poco de pump en las pompas de Dor Bueno, buen bug, ¿no? Toma Le he dado, ¿verdad? O sea, se ha sido daño al boss ¿Cómo vola, tío? ¿Qué está pasando? ¡Ahí va! ¡Que me tira cosas también! Oye, ¿qué más vas a hacer? En suelo es lava, ¿no? Au ¡Ay! ¡Las grietas me hacen daño también! Vale, me imagino que hay que sobrevivir hasta que llegue la torre, ¿no? Sí ¡Ataquen! Cuando esa horrorosa esté muerta Todos los monstruos morirán también Toma Ahí está Hay que, de verdad, hay que destacar, gente La banda sonora del juego No llego Hay que destacar con maestría la banda sonora del juego Te lo juro Es maravillosa Así que está un poquito alta, ¿no? Oye, me caigo Hostia, cuántas grietas hay en el suelo ¡Eh, eh! Va muy rápido ¡Cálmate! Bueno, pues este combate tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, hasta ahora ha sido el más difícil de lejos ¡Ataquen! Hasta ahora ha sido el combate más difícil de lejos Vamos Ya está ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ha estado muy guapo este combate Logro desbloqueado Mientras más grandes Cada día me sorprende más, Jack Realmente eres el mejor Este no me ha dado ningún tipo de habilidad ni arma ¡Ah, sí! ¿Dónde estaba escondiendo eso? Por favor, es usted de lavarlo primero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapa la guadaña! ¡Qué chula la guadaña, tío! Pero la escopeta me ha molado un montón Cuando pensaba que la espada era la mejor arma De repente, pues, me dan una escopeta Y ahora me dan una guadaña enorme Y ahora me dan una escopeta ¡Ja, ja! ¡No me dan una escopeta! ¡Aguien! Cuando se rompió en la ciudad, así lo hicieron los monstruos nocturnos fuera. Ahora, captado en el medio de la guerra, por el corazón de la ciudad, Jack fue forzado a slayar la puerta del poder, y destruir la resistencia humana al mismo tiempo. Pero, sus esfuerzos han seguramente pavido el camino a la victoria, ya que las puertas han sido abiertas a un enorme cementerio en la ciudad. Dentro de las piedras y las cofines, Jack está seguro de encontrar la clave para a la victoria. Mis lugares favoritos del mundo, los cementerios. Ah, pero ataca muy lento, ¿no? Ataca un poco lento. Ataca un poquito lento. Bueno, ya la probaremos en este episodio. Bastante chulo este, ¿eh? Me ha gustado el boss, ha sido muy original. Y la banda sonora espectacular, la verdad. Nada, chicos, espero que os haya gustado. Recuerda apoyar el vídeo con un buen like, un comentario. Suscríbete si no lo estás. Y... poquito más. Gracias por el apoyo, chicos. Nos vemos. Chao. 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 Chao.